Valorar el trabajo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, por todo el trabajo que están haciendo. Y hoy nos convoca al punto de cierre, a celebrar el hito de lo que fue la experiencia vía de Tus Parques, donde voluntarios y voluntarias de toda la región de Coquimbo estuvieron presentes durante una serie de días, trabajando directamente con la comunidad, mejorando el espacio de atención médica, priorizado por las familias, también ayudando en el sendero para fortalecer el acceso universal. Querer salir de tu círculo e ir a un lugar en el cual tú puedas interactuar con diferentes personas y el hecho de interactuar y conocer, tú generas experiencia y conocimiento, aparte de generar un impacto en la comunidad o en los trabajos que se están realizando. Lo importante fue las actividades que nos unieron y que básicamente teníamos como objetivo el prevalecer y el tratar de ayudar lo más posible en este parque, que es tan importante y muchos no tienen la posibilidad de conocerlo. La verdad, espero que se puedan realizar, continuar realizando estas instancias, porque es una oportunidad para los jóvenes de la región y del país de conocer personas que tienen mucho conocimiento y que pueden tener la experiencia de crear y generar impacto en nuestra comunidad. Poder enfrentar las dificultades del día de hoy nos exige soluciones interinstitucionales y es así como a través de CONAF, su gerencia nacional, su dirección regional, también en conjunto con INJUB, los voluntarios del mundo privado, se ponen al servicio de poder proteger el medio ambiente, entregar a la ciudadanía más espacios al alcance de todos y todas para su disfrute y para protección, no solo para quienes habitamos el día de hoy, sino que también para las generaciones futuras. Jóvenes, finalmente estableciendo su trabajo en mejorar las condiciones para otros, yo lo encuentro espectacular y lo encuentro básicamente el hito inicial de este gobierno, por instrucción de nuestro presidente Gabriel Boric, de poder avanzar, construir y mejorar las condiciones del área de silvestre protegida. Estamos muy contentos de esta vinculación y de poder replicar esta actividad de mejora de los senderos y áreas de silvestre protegida para finalmente democratizar el área de silvestre protegida, que puedan acceder todos. Gracias por ver el video.